Estamos en la Universidad Libre Seccional Barranquilla, una universidad acreditada por el Ministerio de Educación Nacional como de alta calidad. Una universidad que desde su campo universitario está siempre presta y atenta a recibir a esa juventud del Caribe colombiano que tanto necesita una opción para crecer, para desenvolverse y ser una persona útil en esta sociedad. Una universidad que siempre contempla al estudiante como su prioridad y por ser su prioridad lo recibe y le ofrece una cantidad de productos y servicios para que sean miembros activos de una sociedad de calidad. La Universidad Libre no solo ofrece la formación en pregrado para que seas un profesional de alta calidad, también te ofrece el acceso a actividades recreativas, culturales, deportivas que en sus efectos te brindarán a ti una formación integral donde los valores institucionales estarán inmersos con la ética y los valores que hace parte de lo que hoy somos, Universidad Libre. Como resultado del trabajo en equipo de la Universidad Libre seccional Barranquilla con el municipio de Galapa, nos vamos para el municipio a firmar el nuevo convenio porque la Unilibre se une al programa Vamos a la U. Con la firma de este convenio reafirmamos nuestro compromiso con la juventud y la educación en nuestro municipio, no solo aumentando la oferta educativa, sino también la cobertura. Con más educación generamos esperanza.